Servicio Divino de Palabra, domingo 25 de abril de 2021. Apóstol Claudio González. Bien, mis amados, el texto para hoy está escrito en Juan, en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí. Bien, mis amados, para todos una muy cordial bienvenida aquí a este oficio divino. Soy portador de los saludos de nuestro apóstol de distrito, al corazón de él, y a través de él, de nuestro apóstol mayor, para todos, para todos en casa, para todos en la comunidad. También saludo de todos los apóstoles y obispos que nos llevan a todos en el corazón, hermanos. Estamos finalizando este mes de abril. Hemos escuchado muchas palabras con respecto a Jesús, a lo que es su esencia, a lo que fue su trabajo, a lo que fue su entrega. Y hemos tenido en estos oficios esta expresión, yo soy, porque Jesús quería mostrar quién era, quería mostrar su esencia, quería mostrar, quería mostrar a Dios, quería revelar a Dios. Entonces, hoy nos toca una de estas palabras que se producen en la última cena. Vieron que sabemos lo que, por los escritos, lo que fue sucediendo. Jesús prepara la cena de Pascua. En su momento, en su momento, busca lavar los pies de sus discípulos. Sabemos que Pedro no quiere, le dice no. Entonces Jesús le dice, bueno, si no, entonces no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice que, por favor, no solamente los pies, sino todo su ser. Vuelven a la mesa, ya Pedro había hablado, ahora le hace una seña a Juan para que sea él el que hable y Jesús estaba diciendo que lo iban a traicionar. Pedro le hace una seña a Juan para que le pregunte a Jesús, ¿quién será? ¿Quién es? Y así va transcurriendo. Toda esta noche, toda esta cena. Hasta que Jesús comienza a decir que al lugar que él iba, no lo podían seguir. Entonces Pedro nuevamente vuelve a tomar la palabra y dice, pero yo te voy a seguir igual. Jesús le dice que lo iba a negar tres veces esa misma noche. Jesús hablaba y los demás estaban escuchando. Y vieron lo que se produce en una conversación. Uno se enriquece con lo que el otro le dice. Puede haber preguntas. Esas preguntas tienen una respuesta. En una buena conversación siempre pasa eso. Y Jesús sigue hablando. Hasta que vamos a llegar a este texto. Entonces comienzan en capítulo 14 diciendo, porque esto es un camino, miren, que llega hasta este texto. Dice, no se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree también en mí. Veníamos hablando con el que él iba a anciano. Si confiáramos más en Dios, nos preocuparíamos mucho menos. No nos inquietemos. El creer en Dios, el creer en Jesús, genera una confianza diferente. Un estado distinto. Hasta ese momento los hombres creían solamente en Dios. Creían en la palabra de los profetas. Pero en alguien contemporáneo se podía dificultar. Y Jesús le está diciendo, crean en mí. Porque él les estaba revelando a sí mismo quién era. Era Dios mismo que había dejado la gloria eterna y se había humillado como hombre para poder salvarnos. Entonces dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Hay lugar para todos. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas moradas. Todos aquellos que siguen a Jesús van a poder tener un lugar si se mantienen fieles. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Quién es aquel que dice todas las cosas si no es el padre al hijo, si no es el maestro al discípulo, o es el amigo a su amigo? Donde hay amor, las cosas se hablan. Y acá Jesús lo que está diciendo es eso. Está exclamando que él lo hubiera hablado. Porque en el Evangelio los puso todo. Y ahora creo, para mí entender, mi humilde entender, hermanos, es uno de los textos más bellos, más hermosos que tienen. Toda la historia bíblica. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaría a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto marca el fundamento de nuestra fe, que es el retorno de Cristo. Confiamos en esta palabra y nos deleitamos en esta palabra. El saber que el Señor nos va a venir a buscar y que los presó de esta manera. Para que no estemos inquietos. Para que podamos confiar y tener fe. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Entonces, Tomás, como Pedro no había repreguntado, el que repregunta es él. Había permanecido hasta ahora como un oyente. Pero ahora es el que pregunta. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos entonces conocer el camino? ¿Vieron que había quedado algo sin respuesta entre Pedro? Pedro no había repreguntado. Ya se quedó callado. Ya Jesús lo había ubicado hace un ratito antes con su respuesta maravillosa. Entonces, Jesús acá es donde responde el texto de hoy. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Luego, Felipe, en esta conversación, pregunta también. Pero muéstranos al Padre. Quería verlo. Jesús le dice. Tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe. Lo que me emociona, lo que me alegra, es que era una conversación genuina, llena de verdad. Nadie sabía que estaba hablando con Dios. Y Dios, en Jesús, les estaba respondiendo. ¿Pero qué es lo que le responde? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nos quisiéramos detener en estos tres puntos, hermanos, hoy. Porque Jesús es el camino que conduce a la salvación. Él es el camino. No solamente su evangelio y su doctrina son el camino, sino Él también, como persona, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su retorno. No, en Él está el camino. Y como todo hijo, vieron que conoce cómo ir a la casa del Padre, Él vino de ahí. Entonces, nos puede guiar tranquilamente hacia ese lugar. Él ya había venido de ese lugar. Ahora estaba lleno. Y en ese camino, hermanos, tenemos señales. En ese camino, el Señor nos alimenta. En ese camino, el Señor, con su palabra y con su verdad y con su gracia. En ese camino, si cometemos un error, el Señor nos perdona. Y en ese camino tenemos señales que nos dicen, cree, por favor, tené fe y tené confianza. Entonces, vamos a poder venir a ese camino. Si estamos cansados, trabajados y cargados, el Señor va a aligerar esa carga. Porque nos dijo, mi yugo fácil, eligera mi carga. Podemos transitar ese camino de verdad, tranquilamente. Y nos pidió para ese camino, que lo amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y cuando uno tiene que hacer un camino, hermanos, qué hermoso es hacerlo por amor. Es maravilloso. Porque entonces, el final del camino, que es lo que uno siempre busca, nos va a encontrar en el amor, en la comunión. Por eso, me alegra tanto saber que él mismo es el camino y lo pudo expresar de sí mismo. Así que, el que quiere seguirlo con fe y con reconocimiento, aceptando sus mandamientos, aceptando los sacramentos, va a poder disfrutar ya aquí de ese camino. Porque, hermanos, lo podemos disfrutar plenamente. El Señor está en el camino. Y si estamos en el camino, estamos cerca de él. Y estar bajo su cercanía significa que lo que hagamos en ese camino, nuestro servicio estará bendecido, nuestra ofrenda estará bendecida. Después dice, yo soy la verdad. Hay un texto, mis amados, con el cual Juan llanó Jesús hablando de sí mismo. Porque cuando Jesús hablaba de él, estaba hablando Dios mismo mostrándonos esencia. Cuando habla Juan, es como Juan veía a Jesús. Pero hay una descripción de Juan al principio. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Claro, fue hecho carne en Jesucristo. Es así. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y acá, esta definición de Juan es majestuosa. Es emocionante, lleno de gracia y de verdad. Ese es nuestro Señor Jesucristo, lleno de verdad. En él no había mentira. ¿Qué es verdad, hermanos? Una vez le preguntaron a Jesús. Fue Pilato, alguien que tenía que jugar con la verdad. Miren, Jesús trajo la verdad mostrando quién era Dios y revelando a Dios. Dándonos una total comprensión de Dios y del hombre. Esa es la verdad. Y es verdad que estamos en el camino. Y es verdad que Jesús nos perdona. Y es verdad que murió. Y es verdad que resucitó. Y es verdad que nos viene a buscar. Y cuando tomo la Santa Cena, es verdad que se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hay un pasaje. Juan, en el capítulo 1. Cuando viene, cuando Felipe le dice a Natanael que venga. Y Jesús no hace un elogio. Jesús reconoce quién era Natanael. Los dos se reconocen a sí mismos. Jesús, obvio. ¿Cómo es que lo reconoce? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, era un hombre que vivía la verdad del Evangelio y la verdad de Dios. ¿Y qué reconoce Natanael? Cuando él le dice, cuando estabas debajo de ese árbol yo te vi. Mira. Ojalá lo pueda encontrar. Porque acá también Natanael te escribe lo que él ve. ¿De dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Natanael le dice, maestro. Recién dijimos que era el maestro porque volcó todo a los discípulos, ¿no? Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Fíjense lo que reconoció. En el encuentro que tenemos con Dios siempre tenemos que reconocer cómo estamos. Y quién es el que nos habla. Miren, lo contrario de verdad es mentira, es falsedad, es hipocresía. Y vieron que en la vida hay palabras malas y malas palabras, ¿no? Consideramos malas palabras las que son de uso corriente. Pero si alguien nos tiene que llamar mentiroso, falso o hipócrita, sería un agravio difícil de llevar, ¿no es así? Porque no estamos en la verdad. Como Jesús es la verdad, pudo dejar al Espíritu de verdad para que nos haga conocer todas las cosas y para que mantenga viva su promesa. Porque es la verdad y en su esencia la pudo dar. Es verdad que el Señor nos viene a buscar. Entonces, confiemos, por favor, que Él fue a preparar una morada para que donde Él esté, estemos nosotros. Disfrutemos de este texto y disfrutemos de estos pasajes donde el Señor nos está mostrando quién es y cómo nos mira y cómo quiere que podamos llegar al reino de los cielos. Por último, dice Jesús, yo soy la vida. Y también Juan describe en este pasaje en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué es la vida, hermanos? Porque la muerte no lo pudo tomar a Jesús. Él dio su vida y la volvió a tomar. Es la vida porque pudo resucitar. Es la vida porque nos lleva a la vida eterna. Y en el mientras tanto nos hace disfrutar de una vida plena sirviendo a Dios y ofrendando a Dios. Qué hermoso es saber todo esto de Jesús. Lo sabíamos de hace mucho tiempo porque este es un pasaje que muchas veces hemos escuchado este oficio. Pero nuevamente el Espíritu nos dice ¿Te das cuenta quién es Jesús? ¿Te das cuenta que no tenés que preocuparte? Y mis amados, miren, toda esta situación que estamos teniendo a muchos hermanos lo llena de intranquilidad. Muchos están turbados, muchos están tristes por todo lo que está pasando. por no poder encontrarse, por no poder abrazarse, por no escuchar un oficio o la iglesia llena, por no estar en el coro, porque nos faltan algunas cosas que pasan por allá por lo emocional. Pero como el Señor es el camino, es la verdad y la vida, nos está dando en este momento lo esencial para ese camino que es su palabra y su perdón. Y esto no ha faltado ni va a faltar. Entonces, que nos siga emocionando la palabra, que nos emocione cuando el Señor nos perdona. Porque entonces nos podemos liberar y cuando el yugo de Dios es fácil y es ligera nuestra carga, podemos transitar el camino lleno de verdad que nos conduce a la gloria eterna. Amén.